Si en fuego, sin ser de las provincias potencia en la lucha libre femenina, en la última edición de los Juegos Escolares, se ubicó en el quinto lugar por provincias, de un noveno lugar alcanzado en 2023, rumbo a las confrontaciones deportivas de 2025. Con una plantilla donde la mayoría de las atletas concursantes el año anterior permanecen en este nivel, mantener o mejorar los resultados precedentes está en el empeño de atletas y entrenadores. Del trabajo que realizan y sus expectativas, comentan entrenadores y atletas. Participé con seis atletas, de las seis atletas tuve tres efectivas, una medalla de oro, una medalla de bronce y un séptimo lugar. Un quinto general, que eso, por supuesto, el año antes pasado yo tenía un noveno lugar y subimos a un quinto lugar. Empatado ahí con Vía Clara, pero bueno, me fui por la medalla de oro. Cogí bronce el año pasado en los Juegos Escolares y me estoy preparando para coger el oro este año. Cogí octavo lugar para este año, pero voy a seguir preparando mejor para cogerle una medalla. El año pasado cogí séptimo lugar en los Juegos Escolares y este año fue por los Juegos Escolares. La expectativa es estar entre los ocho primero, ya que en nuestro país estar en la lucha y más femenina, estar entre los ocho primero es un mérito porque ha cogido un auge y un desarrollo. Atletas y entrenadores de la lucha libre femenina de Cienfoco están conscientes de que para conseguir sus propósitos, cada sesión de entrenamiento en el colchón de la Escuela de Altos Rendimientos Jorge Agostino y Villasana de Cienfoco son importantes en su preparación física, técnico y táctico para encargar las confrontaciones en el nuevo año. Deportiva, Permitivo González, Noti Sur. Gracias. 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 Gracias.